Hola, ¿cómo están? Nuevamente, estamos otra vez en el programa con Maritza Galicia. Esta es la segunda parte sobre encuentros que provocan cambios. Antes de empezar, vamos a presentar nuevamente a la pastora Maritza Galicia. Ella está en Casa de Dios en Álbum, Alabama, ¿verdad? Así es, estamos ahí. Nos pueden encontrar en la página de Facebook como Ministerio Internacional Casa de Dios con el pastor Naume Hernández y también su amada esposa Mitzi Hernández. Así es, nuevamente, es un placer el poder que nos acompañes en tenerte aquí y que nos compartas de este excelente tema, de un tema muy interesante, muy enriquecedor. Amén, así es. Para mí también, una vez más, le doy las gracias a Dios por permitirme estar aquí con ustedes y poder llegar a millones de personas con este tema. Y no solo nos enriquecemos nosotros, sino también la gente que nos está mirando, ¿verdad? Puede ser enriquecida y a su vez, como decían en el programa pasado, ¿verdad? Que usted pueda compartir lo que está aprendiendo, lo que está mirando. No solo pueda compartir el video, sino que, inclusive, estos temas que se ven aquí, ustedes los pueden compartir con sus hijos, si tiene hijos, ¿verdad? Con su familia, con su vecino. Es bien importante edificarnos los unos con los otros. Así es. Y, bueno, el programa pasado estuvimos hablando de... Y seguimos hablando del tema, este, cambios que provocan... No, perdón. Encuentros que provocan cambios. Cambios que provocan encuentros. Y nos hablaba nuestra hermana Maritza acerca de la mujer samaritana que platica con Jesús en el pozo y cómo esta mujer tiene un encuentro con Jesús, este, donde él le dice, si tú supieras con quién estás hablando, tú le pedirías a él. O sea, ese fue un encuentro. Así es. Ese fue un encuentro de esta mujer con el Hijo de Dios. Y yo creo que nosotros todos necesitamos ese encuentro o hemos tenido ese encuentro algunos de nosotros, gracias a Dios. Así es. Hemos tenido ese encuentro con Dios y, este, y entonces al encontrarnos con el Hijo de Dios, nos damos cuenta de que él empieza a transformar nuestras vidas. Así es. Nosotros podemos ver, conforme vamos leyendo este pasaje, ¿verdad?, de la mujer samaritana con Jesucristo, nos podemos dar cuenta de que cuando él le deja saber que cuán es lo importante, ¿verdad?, que le sea conocido Jesucristo en su vida, vemos que ella y él, o él y ella, ¿verdad?, van teniendo una conversación y él le va revelando cosas acerca de la adoración. El día de ayer hablaba con Juan Carlos acerca de cómo Jesucristo le reveló a una mujer lo que era la adoración. Era Jesucristo hablándole a la iglesia porque vemos que la mujer en la palabra representa a la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuán importante es que lo mencionamos anteriormente en ese tiempo, no solo conocí ese momento, porque la palabra lo mencionamos anteriormente en el video anterior, ¿verdad?, de que le era necesario pasar por ahí. Le era necesario. ¿Por qué le era necesario? Porque era necesario revelarle a su iglesia la adoración. En ese encuentro con esa mujer, le era necesario revelarle no solo quién era él, sino revelarle a su iglesia lo que es la adoración, ¿verdad? Y el tiempo que estaba... En el tiempo. Bueno, ese sería otro tema, pero el tiempo importantísimo que marcaba en la historia, el hecho de que Jesucristo tuviera a sus pies en la tierra. Y el hecho de que por el género, que era una mujer, estaba hablando de adoración, culturalmente hablando, o sea, rompía todos los esquemas. Es que para Dios no hay género, ¿verdad? Así es, no lo hay. Así es, cuando estamos en Cristo, decía Pablo, que no hay hombre, ni mujer, ni gentil, ni judío. Todos somos uno en Cristo. Pero qué privilegio que ha sido una mujer. Así es. Claro. No, no es que... Por eso le invitamos a ella. Por eso le invitamos para que hablara. Sí, sí, no tenían que dejar a un lado a las mujeres, pero cuán importante, ¿verdad? La verdad es que uno con mujeres, qué privilegio, ¿no? Que Jesucristo en la palabra, ¿verdad? Compara a una mujer con la iglesia, ¿no? Con la novia, ¿verdad? Entonces, retomando la importancia, ¿verdad? De tener esos encuentros. A mí me encanta el pasaje de Isaías 6, cuando es el llamamiento de Isaías, ¿verdad? Y Jesucristo, no, Dios, ¿verdad? Se revela a él. Y en la medida que se le está revelando su gloria, su majestad, él se da cuenta de su condición, ¿verdad? Su condición de pecador, su condición que definitivamente dice que él merecía morir, o sea, la muerte. Pero por la gracia, ¿verdad? De Dios, por ese don que tenemos que conocer de Dios, nos damos cuenta que Dios nos da esa salvación. Para poder continuar, ¿verdad? Conociéndole, para poder que él provoque cambios en nosotros a través de conocerle a él, ¿verdad? Porque mencionábamos también que él es el fundamento y que no debemos olvidarnos de que él es el fundamento. De que constantemente tenemos que recordar que nuestra fe tiene que estar fundamentada en Jesucristo. Porque dice que él es la verdad. Y como verdad, él es el fundamento. Hace unos días, al escribir este tema, me venía la palabra que dice, mi relación con Dios tiene que estar fundamentada en la verdad. En la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. No es mi verdad. No, no es la tuya. Sorry, pero no es la tuya. No sé, sí. No, fíjate. ¿Ustedes que toma? Sí, porque nosotros a veces creemos que es nuestra verdad. Que es nuestra verdad. La verdad, así es. Y es interesante lo que dice, que cuando dice que debemos estar fundamentados en la verdad. Y la verdad es Cristo. Y también dice la palabra que conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Te hará libre. O sea, vas a conocer a Cristo y Cristo te va a hacer libre. Te va a hacer libre. O sea, nos damos cuenta de que todo llega a Cristo. Todo empieza con Cristo y todo también, en cierta forma, concluye en Cristo. Así es. Porque estamos en Él y nos movemos en Él y vivimos a través de Él. Así es. Me gusta esa palabra cuando dice que estamos en Él. Quiere decir que si aquí tuviéramos un cántaro, ¿verdad? Y ese cántaro somos nosotros, o sea, estamos, y ese cántaro, perdón, fuera Jesucristo, o sea, en Él. Nosotros estamos dentro, dentro. O sea, aquí está este edificio y todo alrededor de nosotros es Jesucristo y nosotros estamos en Él. Dentro de Él. Estamos dentro de Él. A mí me encanta esa palabra. A mí también. Yo siempre me gusta repetir eso porque, como tú dices, el hecho de que yo estoy en Él, pero también de que Él está en mí. ¿Cómo separamos eso? No hay. No hay. ¿Quién lo puede separar? Nadie. Por eso dice que el que se une a, que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Un espíritu es con Él. Y eso es interesante. Y, pero, volvamos al hecho de que necesitamos estar fundamentados en la verdad. La verdad. Necesitamos estar fundamentados en Cristo. En Cristo. Y miren que cuando Él está revelando, perdón, cuando Jesucristo le está hablando a ella acerca de la adoración, vemos que de un de repente, de esos de repente del Señor, que le dice que vaya por su marido. Es como que está fuera de lugar, o sea, ¿por qué me hablas de mi marido cuando me estabas hablando de la adoración? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque le quería dejar saber a ella en qué condición estaba su vida. ¿Verdad? Sí. Me estoy revelando a ti, estoy revelando la adoración para mi iglesia, pero también quiero que sepas en qué condición estás. Y entonces, ¿qué le respondió a ella? Yo no tengo marido. Y le dice él, bien has dicho que no tienes marido. Dime. No, sigue, sigue, sigue. Sí, le dice, bien has dicho que no tienes marido. Porque has tenido cuatro. Y el que tienes actualmente, tampoco lo es. En otras palabras, pero también la mujer le contestó con la verdad. Sí, sí, es cierto. Estaba delante de la verdad y le contestó con la verdad. Y eso es interesante porque, o sea, ella como mujer, o sea, hablar verdad y luego que él como hombre le diga eso, al menos pudo haber resultado ofensivo o contraproducente. Pero nos damos cuenta de que no se, no se, no se tornó de esa manera, sino que ella dice, ella contesta, me parece que eres profeta. Sí. O sea, porque me está diciendo todo lo que he pasado. Lo que he pasado. O lo que ha pasado con mi vida. Y en ese sentido es donde le pregunta, acaso, este, me parece que tú eres profeta. Y entonces ella empieza a hablar del Mesías. Del Mesías, así es. Pero antes de, antes de entrar a esa, antes de que sigas, ¿verdad? Antes de que sigas, es el hecho de, de que cuando él le menciona, ¿verdad? De, 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 del hecho de que si su esposo y todo eso, es el hecho de, de que ella, si revis, si leemos nuevamente la historia, vemos que ella salía en una hora donde nadie más salía, ¿verdad? Entonces, ¿por qué salía ella a esa hora? Por vergüenza, ¿verdad? Eh, probablemente no le gustaba, no quería que la gente la mirara. Probablemente la gente murmuraba de ella, no sé. Entonces, ella evitaba a la gente. ¿Cuánto de nosotros no tenemos, no pasamos por circunstancias que nos hacen aislarlos, aislarnos de la gente? O ver, o hay muchas veces. Que uno se siente descalificado. Uno se siente descalificado, exactamente. Entonces, era tan importante que ella conociera su, su circunstancia, su naturaleza en ese momento, ¿verdad? Por lo cual ella estaba pasando. Así es, mira. Es interesante el punto que estás tocando donde, donde dices, este, que ella se, 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 se aislaba, que no quería que nadie la viera, que se sentía juzgada, se sentía señalada, pero se le acerca la salvación. La salvación. Se le acerca el Hijo de Dios. Cuando quizás ella decía, no, es que nadie quiere hablar conmigo, todos me juzgan, este, todos me señalan, todos murmuran de mí. El que se acercó fue nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Que el Hijo de Dios. No, o sea, sabía su condición, Jesús sabía la condición de la mujer, pero eso no fue un impedimento para que él se acercara. Él no discrimina por la condición en la que te encuentras. Así es. Al contrario, venía a rescatarla. A rescatarla, a transformarla. A transformarla. Sí, yo creo que por eso era tan importante que, que se revelara, ¿verdad? Cuando, en el proceso de, de, de este pasaje, vemos cómo Jesucristo poco a poco se va revelando a, a, a ella, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro de todo lo que Dios quiere hacer, dentro de todo lo que Jesucristo quiere hacer, es llevarnos a la plenitud, llevarnos a esa madurez, llevarnos a alcanzar, nuestro propósito, llevarnos a, a entender nuestra identidad, porque muchas veces creemos que tenemos, tenemos un propósito, pero si no lo conocemos a él, entonces realmente no estamos caminando en lo que, en lo cual hemos sido llamados. Entonces, cuán importante es conocer a Jesucristo y tener estos encuentros para que nosotros seamos confrontados. Yo meditaba en estos días de que muchas veces como ministros le pedimos al Señor, Señor, dime qué quieres que yo le hable a la gente, ¿verdad? O sea, como por ejemplo, ahorita que me invitaron, ok, Señor, ¿de qué quieres que hablemos? Pero, ¿por qué no preguntarle primero, Señor, qué, qué me quieres decir a mí? ¿Por qué esto? Porque en la medida que yo soy limpiada, yo soy sanada, y yo camino en esa plenitud del Señor, para mí va a ser más fácil llevar a otro de la mano, ¿verdad? Entonces, decirle, vamos, porque ya conozco el camino, ya conozco este proceso, ¿verdad? Entonces, cuán importante es que primeramente nos pongamos nosotros. ¿Por qué? Porque hay veces que, y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces la gente dice, es que predica, y predica lo que no camina, ¿verdad? O lo que no vive. Predican lo que no viven, y es cierto, muchas veces fallamos en esas áreas. Pero, entonces, tenemos que tener estos encuentros con Jesucristo día tras día para que Él nos muestre la condición de nuestra vida y podamos ser, ¿qué? Transformados, podamos producir este cambio. Porque inmediatamente cuando ella, efectivamente, lo que decía Juan Carlos, ella le dice, bueno, me parece que eres profeta, ¿verdad? Y después le dice que ella sabe acerca del Mesías, ¿verdad? Sí, aquí dice que, me parece que tú eres profeta. Y luego dice, nuestros padres adoraron en este monte, y usted dice que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le contestó, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarás al Padre. Aquí viene algo interesante, dice que ustedes adoran lo que no saben. Volvemos a retomar, a retomar, o sea, ya te había dicho en el principio que tenías que conocerme, entonces, nuevamente, no saben. Pero este es de meditarlo, porque puedo estar adorando algo que no sé. Que no sé, que no conozco. Puedo estar adorando algo que no conozco. O adorar solamente lo que escucho. Adoro lo que escucho, pero no lo conozco. Pero no lo conozco. Ah, no, eso es. Así es. Adoran lo que no saben. Es decir, hay también en la frase, dice, adoran lo que no saben es que ni siquiera sabes a qué estás adorando. Sí, sí. O sea, puedo estar adorando y ni siquiera sé que estoy adorando. Bueno, no necesariamente tiene que ser Jesús, pero estoy adorando a algo que tampoco sé que estoy adorando. Podemos estar, y esto va para la gente que decimos que ya conocemos a Jesús, ¿verdad? Sí. Que podemos estar dentro de un culto, dentro de un servicio adorando, pero no lo conocemos. Pero no lo conocemos. Yo creo que por eso muchas veces dentro de las congregaciones no se ve esa manifestación que uno espera, ¿verdad? Uno espera milagros, espera sanidades, espera cambios, que la gente sea transformada. Y día tras día vemos que la gente se conduce de la misma forma, continuamente siguen teniendo problemas. Con esto no estoy diciendo que al venir a los pies de Jesucristo no se van a acabar los problemas. Pero cuando uno conoce, uno maneja los problemas diferentes. ¿Por qué? Porque en él hay soluciones. En él encontramos la paz, ¿verdad? Entonces, efectivamente, o sea, no lo conocemos, no sabemos, y entonces simplemente adoramos por lo que estoy viendo. Ah, bueno, van a levantar las manos, levanto las manos, ¿verdad? O se vuelve un cliché inclusive nuestras palabras. O como dicen por liturgia. Todos se levantan, yo me levanto. Todos se sientan, yo me siento. Todos levantan la mano, yo levanto la mano. Todos aplauden, yo aplaudo. Todos dicen aleluya, aleluya. Aleluya, pero no sé ni lo que estoy diciendo, ni lo que estoy haciendo, o por qué lo estoy haciendo. Solo se vuelve como una costumbre. Sí, una rutina. Una rutina. O una familiaridad también. Nos familiarizamos tanto. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que de repente visitan a una congregación y se sienten la gloria y regresa uno a su congregación. Y como que uno no siente nada, pero ¿por qué? Porque uno se familiariza también. No quiere decir que no esté Dios dentro de nosotros o nosotros no estemos dentro de Dios, que era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Digamos que a lo mejor no tiene nada que ver con un sentimiento, sino con la percepción. Con el percibir, o también en lo que tú decías, el fundamento, la verdad. Saber que nosotros estamos en Cristo y que Cristo está en nosotros. O sea, a lo mejor tiene que ver bajo el fundamento, que es lo que tú estás hablando. Directamente la palabra no necesito sentir. Mi fundamento me dice que yo estoy en él y él en mí. Y él en mí, sí es. Aunque no lo sienta, yo estoy fundamentado ahí. Sí. ¿Verdad? Eso es interesante. Fíjate cómo la palabra te agarra de un lado y va a donde vas. Sí, voy para acá. ¿Estás sintiendo? No, 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 espérame, espérame. ¿Qué dice la palabra? Sí, ¿por qué? Te ubica. Sí, porque ya no es en el alma, ya no es lo que siento. Exacto. Sino es lo que es en el espíritu. Es que estoy sobre, en Cristo. Y es porque tienes ya la verdad en ti, viviendo en ti. Exactamente. ¿Verdad? O sea, cuando tú ya conoces y ya caminas esa verdad, o sea, puede venir viento, puede venir marea, porque estoy plantada en esa verdad, que la conozco, ¿verdad? He tenido un encuentro con él. Sé de qué estoy hablando, ¿verdad? Entonces, definitivamente nada nos puede mover. Así es. Fíjate, el fundamento tan importante del que estás hablando, de Cristo, que muchas veces nosotros, y a usted le ha pasado, a nosotros nos ha pasado, que dices, como que no, llego aquí, como que no, no me siento, ¿verdad? Inclusive uno tiene palabras ya muy particulares de que siento una pesadez, una opresión, ¿verdad? Y la verdad es que es lo que tú estás hablando, el fundamento que es Cristo, es que no se trata de si sientes o no sientes, si piensas o no piensas, que es la verdad, lo que acabas de decir, Cristo, la verdad, lo que estás hablando, el fundamento. Yo estoy en él y él está en mí. Eso es. Qué grandioso es esta parte de lo que tú estás hablando, que ahorita me da mucha claridad. Créeme que no lo sabía, digo, ahorita que estás tocando el tema, yo digo, bueno, pues sí, es cierto, ¿verdad? Es lógico, y me remonto a cuando nosotros estamos en la congregación, y están tocando, y está bien la adoración y la alabanza, y todo el mundo está conectado, menos tú. Como dice uno, ¿verdad? Estamos conectados, menos yo. Estoy desconectado. O sea, todos están felices, menos yo. Sí, como que dices, algo está pasando. Algo está pasando. Pero miren que esos son alertas, ¿verdad? Esos son alertas que nos deberían de provocar que nos preguntemos, hey, ¿qué está pasando conmigo? ¿Verdad? El fundamento. El fundamento. Y miren que algo muy interesante acerca del fundamento es de que entre más profundo, ¿verdad? Si vas a levantar una estructura muy alta, el fundamento tiene que ser más profundo. Entonces, siempre, ¿verdad? Es importante que vayamos más profundo en el Señor. Que profundicemos en Él. Que cada día deseemos, ¿verdad? Ese encuentro y conocerle más a Él, afirmarnos más nuestra fe. Poderarnos afirmarnos en la fe y que eventualmente, ¿verdad? Vayamos profundizando, vayamos profundizando, vayamos profundizando. Y en la medida que va Él excavando dentro de nosotros, va a ir sacando más cosas, ¿verdad? Entonces, ¿a qué queremos llegar con todo esto? Es que al final de todo esto, Jesucristo le dijo, tú estás hablando con el Mesías. Yo soy el Mesías. O sea, ya de plano se la dejó caer. O sea, yo estás hablando con aquel que tú solo has escuchado que iba a venir. Aquel que se supone que tú adorabas, ¿verdad? Aquel que se supone, ¿verdad? Que tú adorabas porque no lo conoces realmente. No lo conocía tampoco. ¿Verdad? Pero ese está aquí, ¿verdad? Ese está aquí. Y mira, es interesante cómo lo dice aquí en el pasaje porque dice que ella le dijo, sé que ha de venir el Mesías, sé que ha de venir el Mesías, dice, llamado el Cristo. Y cuando Él venga, nos va a declarar todas las cosas. Y ahí es donde, lo que tú decías, donde Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. No, eso, eso es. Eso lo vamos a dejar para otro segmento. Pero miren lo que provocó cuando Él le dijo, o sea, yo soy con el que hablas. Dice después que ella dejó su cántaro. Recuerden que ella fue al pozo cuando no había nadie con un cántaro a sacar agua, que esa agua le iba a saciar a ella temporalmente. Cuando Jesús se revela a ella, entonces, y le dice que Él es, ¿verdad? Ella inmediatamente entonces dice que la palabra, ¿por qué dice la palabra? Que dejó su cántaro, o sea, dejó lo temporal, dejó su timidez, dejó sus inseguridades, dejó todo lo que en ella, todo pecado también, seguramente, o sea, dejó todo un lado. Todo lo que pasaba en su mente. Sus prejuicios. Sus prejuicios. Hizo a un lado el rechazo de la gente también. Sí. Porque dice que corrió a la gente, a hablarle a la gente que la señalaba, a la gente que la criticaba, a la gente que la juzgaba, a la gente que quería que no le hablara, ella fue a hablarles. Ella misma. Después de aislarse. Después de aislarse, va corriendo. Va corriendo. Y les dice, me ha declarado todo lo que yo he hecho. Exacto. Si no me equivoco, decía, he encontrado al Mesías. Al Mesías, sí. Le fue corriendo a decirle a la gente, he encontrado al Mesías, a ese de que hemos escuchado que iba a venir. Ya llegó. Ya llegó. Entonces, miren lo que provoca, para ir concluyendo, ¿verdad? Lo que provoca cuando uno va conociendo el fundamento, cuando uno va teniendo encuentros con el Señor, lo que va a provocar es esa transformación en uno. Pero no solo esa transformación, sino el hecho de que te va a accionar, ¿verdad? Requiere todo encuentro, toda confrontación, toda verdad. Muchas veces hablamos de la revelación y la revelación es precisamente eso, algo que tú no conocías, ¿verdad? Algo que se te es mostrado. Entonces, cuando tú conoces esa verdad de Jesucristo y tú lo conoces, va a traer una confrontación a tu vida porque la confrontó con su presente, ¿verdad? No solo con su pasado, sino con su presente. Ella fue confrontada y en el momento que Él se le fue, Él se le reveló a ella, provocó entonces una acción, ¿verdad? Una acción. ¿Qué va a provocar cuando tú tengas, cuando Él se presente delante de ti y provoque esa confrontación? Y tiene que provocar entonces una acción de nuestra parte, ¿verdad? Y otra cosa, que cuando se nos revela y nos vamos transformando y nos vamos limpiando, se activan, ¿verdad? Se activan esas semillas que están en nosotros, que este es otro tema también. Se activan esas semillas que están en nosotros y salimos y hablamos de la verdad. Así es. Hablamos de una verdad que es Jesucristo. Y nos damos cuenta de, por ejemplo, en esta mujer es asombroso porque fue la transformación, fue en un chasquido de dedos, porque fue corriendo. O sea, toda esa inseguridad, como tú decías, se fue. Se fue. La dejó a un lado. La dejó a un lado. En otras, hace un momento hablabas de que, de una naturaleza, es como si, no es como, yo creo que ella se despojó de esa naturaleza pecaminosa que la asediaba y se vistió de la naturaleza divina, de la naturaleza que Dios nos ha impartido. Así es. Y eso hace, y al darse, ella, al conocer ella, de que ahora era portadora de una nueva naturaleza, sale y predica y le dice, he encontrado al Mesías. Y es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Así es. Estamos hablando de que nosotros hemos podido, hemos podido conocer a Cristo en lo que llevamos conociéndolo. Y no es que ya lo hayamos conocido completamente, no, ya con día lo estamos conociendo, conociendo, conociendo. Y entonces, como decías, podemos ayudar, podemos ir y decirle a otros, hey, mira lo que acabo de encontrar, mira a quién acabo de conocer y quiero presentárselo a él también. Así es. Por eso dicen ahí la frase coloquial que dice, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Y ella salió directo a contarlo, ¿verdad? ¿Con quién me topé? Así que te invitamos a que te des esa oportunidad de tener ese encuentro con Jesucristo y que cada día profundices en esa relación con Jesucristo y que tu fundamento cada día sea más profundo. Cada día sea más profundo porque va a provocar cambios en ti y cosas nuevas se van a provocar en ti. Cambios nuevos van a venir a tu vida y vas a mirar que aún tu matrimonio, tu familia, tus circunstancias van a cambiar. Así es. Así es. Y bueno, este, ha llegado el momento de concluir este programa también, ya. Muchísimas gracias por la invitación. No, no, gracias a ti, Marisa, por venir. Este, siempre es un privilegio que, que ustedes, que están ahí en Arbon trabajando activamente con la gente y, y créanme, es una bonita congregación. Bueno, nosotros tenemos el placer de conocerla a ella, a su esposo, Eddie, Eddie Galicia. Él es, este, él se encarga de la adoración y la alabanza ahí. Es ministro de adoración. Sí, este, su mamá, su hermana, ¿cómo se llama tu mamá, tu hermana? Sí. Al pastor Nahum Hernández también. Nuestro amado pastor Nahum Hernández. Le enviamos saludos. Sí, le enviamos saludos. Para que no se nos vaya a enojar. No, 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 no. Yo les ayudo, yo les ayudo, yo les ayudo. Bueno, pues muchísimas gracias, este, esto ha sido un programa más con Carlos. Sí, muchas gracias nuevamente por prestarnos de su tiempo, de su atención. Este, también gracias por sus comentarios, gracias por su aportación, este, muchas gracias. No, a ustedes muchísimas gracias. Y como dijo Raúl, no va a ser la primera y la última. Acabo ya perdió, ya perdió los nervios. Ya, ya. Muchísimas gracias Gracias a todos ustedes Hasta luego